¿Cómo demostrar que somos una nueva generación que está dispuesta a hacer una política diferente? La respuesta está en toda la obra que se ha construido en estados gobernados por el PRI, como Querétaro, Quintana Roo o el Estado de México, por ejemplo. Es así, con hechos, que demostramos que somos un partido que escucha, se compromete y cumple. PRI, la Fuerza de México.